Música Música Y en paz, y en paz, no quiero dejar más No quiero caerse, que no seré feliz Y en paz, no te superarás Y en paz, y en paz, y yo te lloraré Y en paz, y en paz, y en paz, y en paz, y en paz Y en paz, y en paz, y en paz, y en paz, y en paz Y en paz, y en paz, y en paz, y en paz No quiero caerse, que no seré feliz Y en paz, y en paz, y en paz, y en paz Y seguimos, seguimos, seguimos con más lumbias No queremos ver si ya se cansaron Y nos queremos ver con las manos de arriba Oye Beto, cuando va en voz de la grandota de toda la aventura Y presentamos